¡Nimis! Niños misioneros al servicio de la Armada Ofreciendo nuestro guía a Papá Dios y a Mamita María Orando en Jesús con la fuerza del Espíritu Niños misioneros al servicio del amor Aprendiendo en Jesús de una forma divertida Rezamos el rosario a Mamita María Niños misioneros al servicio del amor ¡Nimis! Es un grupo muy genial Nos enseña más sobre Mamita María y Jesús Es muy interesante este grupo porque nos acercan más a Dios y a Mamita María ¡Nimis es un catecismo! Nos enseña más sobre Mamita María y Papá Dios, Jesús y nos enseña muchas cosas interesantes Niños misioneros al servicio del amor Pueden aprender más de Dios y de Mamita María Somos los amigos de Jesús y de María ¿Y? Para mí es un programa para niños Para los niños que son católicos y quieren niños Somos testimonios del amor ¡Nimis es un programa para niños que está muy curada, que les recomiendo Y el mensaje para todos los que escuchan la radio a las 5 de la tarde Es que pongan atención a lo que le dicen ahí porque es interesante Y les va a ayudar más adelante en la vida Niños misioneros al servicio Niños es un programa para niños católicos ¡Gracias! ¡Nimis es un programa para niños que estamos organizando ¡Gracias! 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 ¡Loco! 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 ¡Liños misioneros al servicio del amor!